La escena de apertura comienza con un cementerio de la prisión de Mississippi, donde algunos prisioneros están enterrando los cuerpos de dos reclusos, Rayford Gibson y Claude Banks. También vemos ahí a Willie Long, que vierte un poco de su bebida en las tumbas. Le preguntan si eran sus amigos, y Willie responde que ya estaba preso cuando los dos llegaron en 1932. Luego comienza a compartir el pasado y la película retrocede a ese año, a 1932, y presenta un club de Harlem donde Ray y Claude se encuentran por primera vez. Ray parece ser un carterista que frecuenta el club de Harlem, mientras que Claude es un cajero del banco que actualmente está con su novia en el mismo club. Un momento después, Ray sigue a Claude al baño para robarle. Sin embargo, antes de que Ray pueda hacer un movimiento, algunos matones se acercan a Claude y saquean todo su dinero. Poco después, Ray va hacia Claude y lo abraza firmemente fingiendo ser su viejo amigo. En el proceso, ahora roba su billetera vacía. Ya que ninguno de los dos tiene dinero para pagar el club, lo llevan a Spanky, el dueño del club. Este ordena a sus hombres que aten y ahoguen a Claude en su tanque de agua, mientras que Ray intenta ayudar a Claude ofreciendo un trato a Spanky. Ellos van a conducir a Mississippi y traer un montón de alcohol ilegal. Al escuchar esto, Spanky acepta y ordena a sus hombres que saquen a Claude del agua. Después de esto, los dos viajan a Mississippi y en el camino Ray le muestra un reloj de plata que aparentemente le había regalado su padre. Sin embargo, Claude sospecha que es uno de los artículos robados. Después de un tiempo, se detiene un restaurante para comer, sin saber que solo los blancos pueden cenar ahí. Cuando Claude todavía exige pastel, el dueño del restaurante saca un arma y los obliga a irse. Después de un largo viaje, llegan a su destino y cargan las cosas a la luz de la luna. Sin embargo, antes de que puedan regresar, notan un casino y deciden probar suerte. Ray inmediatamente comienza a apostar mientras una mujer se acerca a Claude que intenta engañarlo. Ray incluso apuesta el reloj de plata de su padre mientras juega, pero lo pierde todo. Luego nota que uno de los participantes es un tramposo. Cuando se da cuenta de que ha sido engañado, es demasiado tarde porque este tipo ya se ha ido. Más tarde, Claude se acerca a Ray y él también es atrapado por la mujer que le quita el dinero restante, dejándolos a los dos sin un centavo. Por otro lado, los alguaciles confrontan a Winston, el mismo tramposo. El alguacil Pike y Winston parecen tener un odio personal uno por el otro, y como resultado, Pike lo asesina. Más tarde, Ray y Claude caminan hacia su camioneta cuando el cadáver de Winston cae sobre Claude, dejándolos desconcertados. Ray luego busca rápidamente en el bolsillo de Winston, pero no encuentra su reloj. Al mismo tiempo que algunas personas llegan y los mantienen a punta de pistola antes de transportarlos a una estación de policía. Siguiendo esto, el sheriff Pike los enmarca en un caso de asesinato y el tribunal los extencia a cadena perpetua. En la siguiente escena, Ray, Claude y otros criminales son llevados a la prisión de Mississippi, donde el alcaide y su asistente Bob explican la regla de la prisión. De acuerdo con el alcaide, cualquiera que intente cruzar la línea de armas va a recibir un disparo inmediatamente. Después de la resto de los presos de la prisión. Al día siguiente, todos ellos son asignados a trabajo físico. Durante una pausa para el almuerzo, Ray y Claude hablan con otros prisioneros, incluido Willy, sobre sus crímenes. La mayoría de los detenidos parecen estar acusados de asesinato. Cuando Ray y Claude preguntan sobre su crimen, Ray finge ser un asesino peligroso. Poco tiempo después, un prisionero gordo llamado Boca de Oro exige pan que Ray se niega a dar. También amenaza de muerte a Boca de Oro si no se mantiene alejado de él. Esto enfurece a Boca de Oro, por lo que decide involucrarse en una pelea puñetazos. Durante la pelea, Ray es golpeado pero no está listo para rendirse. A medida que pasan los días, Ray y Claude se acostumbran a la prisión y a sus reclusos. Un día, Ray les informa a los reclusos sobre un sueño de abrir un club nocturno con el nombre de Ray's Boom Boom. En la siguiente noche, los reclusos quieren saber más sobre su club, por lo que Ray los ayuda a imaginarse divirtiéndose en ese lugar. Sin embargo, Claude está fuera de esto porque cree que son ideas locas. Después de un tiempo, Bob interrumpe su tiempo de diversión y ordena a todos que duerman. En medio de todo esto, Claude considera solicitarle a la corte su liberación. También quiere apelar por Ray. Claude se niega de inmediato porque cree que todo lo que está pasando se debe a Ray. Más tarde, mientras trabaja, Ray se acerca a él y le revela que tiene un mapa que puede sacarlo de la prisión. Sin embargo, Claude se niega a ser parte de esto y se aleja. Unos días después, Claude recibe una carta de Melvin informándole que su apelación ha sido denegada. Después de esto, regresa con Ray y le pregunta sobre el plan de su mapa expresando su deseo de participar en él. Ray está inicialmente enfurecido por el comportamiento de Claude que los llevó a pelear, pero pronto deciden llevar a cabo su plan. La misma noche, los dos corren hacia el bosque. Mientras huyen, Claude pide el mapa y Ray le entrega un mapa dibujado por él mismo. Él revela que es una falsificación y que fingió tener uno porque sabía que Claude no estaría de acuerdo con el plan de escape sin alguna evidencia convincente. Después de esto, continúan corriendo, pero Ray se enrea con el alambre de cerca y como resultado son detenidos. Los dos son llevados al superintendente que vive ahí con su hija Mary Rose. El superintendente pregunta a su hija cómo deberían castigar a los dos fugitivos, a lo que Mary responde que una semana en el hoyo. Pasan los años y el mundo está en guerra por segunda vez. La gente fuera de la prisión parece estar luchando por la libertad, mientras que lo que están dentro parece estar fantaseando con salir. Después de alguna semana de duro trabajo físico, la vida en prisión se establece en juegos de béisbol, espectáculo de talentos e incluso una parrillada. Sabiendo que Claude tiene un buen conocimiento de los juegos de béisbol, el director lo asigna para estar a cargo del equipo de béisbol de la prisión. 12 años pasaron y un día se le da la bienvenida a varios reclusos más. Uno de ellos parece ser mentalmente inestable. Su nombre es C.G.R. En la siguiente escena, los prisioneros están practicando béisbol y C.G.R. está viendo el juego con Ray. Poco después, C.G.R. expresa su deseo de jugar, por lo que Claude le da la oportunidad de batear. Para sorpresa de todos, conecta un honron. Un día, Mary, que ha crecido, regresa a casa después de terminar sus estudios y los prisioneros se sientan atraídos por su belleza. C.G.R. como los otros reclusos se enamora de ella a primera vista. Al día siguiente, el director de la prisión le presenta a Claude a un cazatalento de ligas negras llamado Stan. Stan pone sus fichas en C.G.R. porque las ligas negras están buscando nuevos talentos. Más tarde ese día, varias personas, incluidos Stan y Mary, llegan al campo de la prisión para ver el partido de béisbol. C.G.R. sigue mirando a Mary durante todo el partido y ella también le devuelve la sonrisa. Vuelve a conectar un honron que lleva al equipo a la victoria. Después del partido, Ray y Claude tienen una breve conversación con Stan, quien afirma que no habrá racismo en los juegos de béisbol en los próximos cinco años. Ray y Claude fingen ser los managers de C.G.R. y esperan obtener un viaje gratis de la prisión cuando es reclutado por las ligas negras. Unos años más tarde, Mary da a luz a un bebé, pero el superintendente se sorprende al ver que su nieto es negro. Esto lo enfurece, así que compara la cara del bebé con todos los prisioneros para descubrir al padre. Tan pronto como el superintendente llega a C.G.R., Mary exige que le devuelvan a su bebé. Cuando el superintendente pregunta si alguien sabe algo, todos los reclusos dan un paso adelante y afirman ser el padre de ese bebé. Como resultado, se burlan del superintendente sintándolo alejarse. Un día, un recluso llamado Biscuit le informa a Ray que se irá a casa al mes siguiente. Ray dice que debe estar feliz, pero Biscuit no quiere volver a casa porque no puede enfrentarse a sus padres después de la cárcel. A pesar del consuelo, comienza a correr hacia la línea restringida de armas para acabar con su vida. Los otros reclusos intentan detenerlo, pero él no lo hace y como resultado un oficial le dispara. Después de algunos días, C.G.R. muestra una carta a Ray y Claude que menciona el indulto, lo que implica que Stan lo ha liberado de la cárcel. Después de enterarse de esto, Ray y Claude se acercan a Stan y preguntan por qué sus nombres no se mencionan en el indulto. Stan afirma que los dos carecen de las habilidades que C.G.R. tiene. Siguiendo esto, C.G.R. se sube en automóvil después de entregarle a Claude su pelota de béisbol. Tan pronto como se va, Claude descarga su ira en Ray culpándolo por todo lo malo que ha sucedido últimamente. Después de su acalorado argumento, los dos dejaron de hablarse eventualmente con los años. Un tiempo ha pasado y los internos mueren uno tras otro dejando atrás sus recuerdos. Después de 28 años, Willy ha trasladado a la enfermería de la prisión, pero el viejo Ray y Claude siguen sin hablarse. Un día, Claude se da cuenta de que la esposa del superintendente está horneando un pastel y está desesperado por comérselo. Cruza la línea de fuego esquivando las balas y comienza a comerse el pastel caliente. Después de esto, el alcaide de la prisión lo hace pararse sobre unas botellas vacías como castigo. El alcaide también le ordena a Ray que le dispare a Claude a cambio de una liberación anticipada. Sin embargo, Ray se niega, por lo que el alcaide lo hace pararse sobre las botellas junto con Claude. Ray y Claude entonces hablan por primera vez en 28 años. Ray pregunta sobre el sabor del pastel, a lo que Claude responde que le quemó la lengua. Ambos se ríen. A la mañana siguiente, los dos se enteraron de que habían sido transferidos a la mansión del superintendente. En la siguiente escena, vemos a Claude trabajando como asistente y Ray como jardinero. Un día, el superintendente le pregunta a Claude sobre su tiempo en prisión. Cuando Claude dice 40 años, el superintendente afirma que es mucho tiempo para cualquier delito. Claude responde que es aún más cuando uno es inocente. Al día siguiente, Claude lleva el coche del superintendente para ser su conductor. Ray siente envidia porque Claude sale por primera vez en 40 años. Después de esto, Claude lleva al superintendente a su destino y mientras él está afuera, Claude observa a las personas que viven libremente con sus familias. Un momento después, él está sorprendido de ver al superintendente regresar con un tipo que no es otro que el Sheriff Pike. Tan pronto como llegan a casa, Claude le informa a Ray. Al día siguiente, Ray y Claude están casando con el superintendente y Pike, cuando Ray se da cuenta del reloj plateado de su padre. Ray se da cuenta de cómo Pike los incriminó por el asesinato y en un ataque de ira ve el arma de Pike y la apunta. Claude intenta detenerlo, pero cuando Pike agarra su pistola, el superintendente los mata a tiros. Más tarde, el superintendente da su declaración a la policía alegando que fue un accidente. Después de enterarse de todo el incidente y cómo fueron incriminados, el superintendente se siente mal por los dos, ya que pasaron 40 años en prisión por nada. Les informa que va a preparar los papeles del indulto al día siguiente. Desafortunadamente, el superintendente fallece en el baño el mismo día, matando así su última esperanza. En la siguiente escena, Ray y Claude han sido trasladados a la enfermería debido a su vejez. Claude todavía tiene un plan de escape, pero Ray ya no está interesado en ello. La misma noche, la enfermería se incendia atrapando a Claude dentro. Ray entra al edificio para salvar a su amigo, pero nunca regresan. Al día siguiente, la policía descubre dos cuerpos calcinados dentro. La película vuelve al presente donde uno de los presos pregunta por el último plan de Claude. Willie afirma que Claude pensó que si podía robar un par de cuerpos de la morgue, podría prender fuego a la enfermería, esconderse en la brigada de bomberos y escabullirse por la mañana. De esta manera, la policía crearía que los dos cuerpos robados eran de ellos. Después de escuchar todo esto, el preso le pregunta a Willie qué es lo que le hace pensar que el plan no funcionó, a lo que Willie responde que nunca dijo que no había funcionado. En la escena final, vemos a Ray y Claude disfrutando de un partido de béisbol en el Yankee Stadium. Esta película nunca pasa de moda. Es una visita obligada para cualquier persona. El casting es perfecto, la trama es brillante y la comedia es atemporal. También tiene de esos mensajes que trabajan como lecciones de vida que me pareció muy interesante. Estos dos actores trabajando juntos, sin dudas que lograron hacer un todo una joyita que recomiendo bastante. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta algún tipo de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.